Mañana va a haber un corte solicitado por el sector de redes que va a afectar al Alimentador 1. El Alimentador 1 abastece toda la zona sur de la villa, más o menos para tomar una referencia desde la avenida Champaquí hacia el sur y todo el corredor de la ruta, o sea, todos los complejos de cabañas que van desde el parque para el lado de Villa Castelar. Hay que hacer algunas tareas de mantenimiento que fueron detectadas cuando hicimos la termografía. No hay problemas graves, pero sí hay que darle mantenimiento y solución. Y bueno, hay unos dos árboles pinos secos que vivimos sobre la línea, así que bueno, la idea es hacer este corte en el día de mañana. Buscamos el horario que menos impacto tenga, que es de 10 a 12, porque la mañana temprano es un horario donde todos los chicos van al colegio, sabemos lo engorroso que es cortar la luz a las 7, 7 y media de la mañana. Así que propusimos hacerlo de 10 a 12 del mediodía. Bien. Esto tiene que ver, como decías, con tareas para evitar después alguna problemática mayor, es mantenimiento de líneas. Sí, sobre todo los seccionadores, que son elementos que permiten abrir y cerrar la continuidad del servicio sobre una línea, donde se han detectado puntos calientes. Esto significa que no hay un buen contacto y que esto, si no se le realiza el mantenimiento correspondiente, va a terminar siendo un problema o va a terminar rompiéndose algún elemento y dejando sin servicio a ese sector o a todo el alimentador y que su reparación después va a conllevar mucho más tiempo que estas horas de mantenimiento que estamos planificando para el día de mañana. Esto permite anticiparse al problema antes de que suceda. Y esa es un poco la idea, ¿no? Los chicos de redes están muy atentos a esto, así que, bueno, cualquier situación. Acá se acompaña también con un estudio previo que se hizo, donde se detectaron estas fallas. Así que, bueno, la idea es prevenir para que no sucedan. ¿Recordemos entonces el horario? Va a ser de 10 horas a 12 del mediodía en Alimentador 1, Champaquí hacia el sur, toda la zona de Castelar, Villa La Gloria y todo el corredor de la ruta que va hacia el sur desde la estación de rebaje.